El famoso del Seagate Aldama dice que Sánchez, Marlaska y Ábalos, que naturalmente sabían que venía Delsi Rodríguez. No solamente esto, sino que el general jefe del control de barajas, en la noche de Delsi, afirma que la lista de pasajeros ocultó a la narcodictadora. Es clarísimo. Hemos visto con nuestros propios ojos una persona que está en busca y captura por narcotráfico, por todo el piso tierra española, por mucho que digan que le hacen un espacio Schengen o la historia que sea, pero si es que hemos visto que Aldama le han pegado tres tiros al coche blindado que llevaba, es decir, eso es una amenaza de muerte. Con lo cual no me extraña que esté diciendo, ojo, que el que me ha pegado los tiros le mando un mensajito, que voy a decir públicamente quién es el chorizo, y como me maten ya sabemos todos quién es el responsable. Hablaba a ver mejor. ¿De quién me estoy refiriendo? Pues a aquel a quien ha denunciado a Aldama, que es socio de sus delitos. ¿Por qué? Porque previamente recibió tres tiros y le dejaron el mensaje muy clarito en el coche, los tres impactos de bala. No una bajita platea, no un cortaplumas, no un cortaúñas. Le pegaron tres tiros al coche y dijo, uy, 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 que esto va en serio. La mejor defensa, si te amenazan de muerte, es decir, quién es el posible beneficiado de si desaparezco y no aparece la documentación que estoy diciendo. Bien, ¿por qué le daba yo tanta importancia a que Aldama estuviera en la cárcel o no? La verdad, vamos a ver. Yo, hay una cosa que todavía no entiendo muy bien. Bueno, no le encuentro el sentido. Y lo he dicho antes. Aldama lo encausan en lo del fraude de los hidrocarburos, que como bien has dicho tú, no es cosa pequeña. 180 millones. Que no es cosa pequeña. Y de repente, su abogado, que debe ser un lince, le dice, macho, tienes un marrón aquí de narices. ¿Por qué no aprovechas el caso del Coldo este, Ábalos, no sé qué, que es muy mediático, y como estás ahí metido, pero aún no estás imputado en nada, que se sepa, ¿no? Hombre, pero si no presentas documentos de lo que has denunciado, te metes en un problema aún mayor. Bueno, pero por eso. Entonces, él llega y dice, venga, pues vamos a hablar con este otro juez y a ver si... Sí, sí, pero al final Juan Carlos, como no presente la documentación que prueba lo que ha dicho, además de los hidrocarburos por 180 millones, tiene unas demandas por calumnias gordas. Pero es que esto mismo pasó con el tema de la Gürtel y el Bárcena y toda esta gentuza. O sea, yo estoy bastante seguro que este tío se paseaba por Ferraz, como Pedro por su casa, como Correa lo hacía en Génova, y luego nadie se le conocía. No, pero se paseaba con dinero, porque te quiero decir que la trama de los 180 millones de hidrocarburos le tienen que perdonar los impuestos, y quien tiene que perdonar los impuestos es la ministra de Hacienda, es que es el gobierno. Bueno, pero ya está judicializado el tema. Sí, sí, pero te quiero decir que se te apunta a lo mismo. No te paseas por esos sitios, eso está claro. Si no hay dinero por medio, no te paseas por ahí, eso está claro. Pero que esto es un tema calcado, es decir, pero al final el tema va a ser, ¿va a poder presentar este tío, si es que lo tiene o no sé cómo lo hará, las pruebas de que incrimina a esta gente? Porque es que los otros que han denunciado cosas, nunca lo han conseguido. O han conseguido encausar a dos o tres de medio pelo, porque es que al final los gordos no van a donde tienen que ir. Carlos, sabe demasiado de demasiadas cosas. O sea, si os fijáis y agradecéis un poco la declaración de Aldama de ayer, estaba como picando de cositas. Mira lo de Delcy, mira de Santos Cerdán, mira de mascarillas. Como el ordenante. ¿Y qué ha soltado sobre Santos Cerdán? Que ha habido algunos medios que han analizado. Esos 15.000 euros que le da en un sobre, es porque habla del cupo vasco. Y por lo visto se refiere al cupo vasco en el código, a que el Santos Cerdán, que es navarro si no me equivoco, estaba dominando el tema de las licitaciones públicas en el país vasco y Navarra. Y como Aldama se había metido en su territorio, con muchísimas comillas, le dicen desde Ferraz que le dé un regalito a Cerdán para congraciarle. Es decir, que estamos hablando de alguien que está metido en todos los fregaos. Y un hombre que está metido en todos los fregaos, y que nos podrá caer mejor o peor, pero es un tío eficiente. Dejarme que ponga muchas comillas, pero es un tipo que sabe manejar muchos asuntos. No va a ser tan tonto, no va a ser tan tonto de no tener una prueba y de tener una defensa. Una defensa que en términos norteamericanos le llaman una insurance policy. Es decir, si me matas, que es lo que estaba diciendo antes Juande, yo tengo estos archivos que inmediatamente, si yo no pongo el código, eso lo hizo Albise también, mañana le va a llegar a toda la prensa y se van a enterar. O sea, yo, que me entiende la gente, confío en este tío, confío en el sentido de que sabe lo que hace. Pero Rafa, si es que le han pegado tres tiros, tiros, tres tiros, no le han dejado un cortaplumas, un cortaúñas en su... No, no, le han pegado tres tiros en su coche. Y ahora dice, ojo, que todos los negocios que yo he estado haciendo, habéis estado implicados todos. Si yo muero, ¿en quién vamos a pensar que lo ha asesinado? Es un seguro de vida mínimo. No, pero no solo eso, Juande. Mínimo. Si dice eso es porque tiene documentos que el día que desaparezca lo chuta a todos los medios de comunicación y se va a enterar todo el mundo. Y yo creo que es a nivel internacional, porque ya la implicación de Venezuela, él ha estado haciendo negocios ahí en Venezuela, República Dominicana, él tiene mucha información de toda esta trama del grupo de Puebla, tiene mucha información... Pero es que es que todo lleve, es decir, tantos viajes del Falcon a República Dominicana. O sea, son hermanos nuestros, pero sinceramente, el presidente de España, tantos... y la familia, Begoña Gómez, tantos vuelos a República Dominicana... O sea, es que... ¿Por su cuenta? No, que digo que las hijas se tienen en cuenta... Ah, claro, porque es un sitio donde se lava el dinero. Claro. Pero desde el tiempo inmemorial, ¿eh? Claro, entonces, hombre, no te vas tantas veces el presidente del gobierno de España, hombre, te vas más a Londres, a París, a Bruselas, a Washington, no sé, te vas a sitios donde realmente se toman decisiones internacionales. Cuando vas a República Dominicana y encima no quieres decir por qué ha sido tal... Hombre, es que todo lleve, todo lleve, huele fatal, huele a podrido todo. Víctor Daldama también está implicado en asuntos de República Dominicana, ¿correcto? Sí, sí. Creo que también tiene negocios ahí. Vamos, una simple deducción. Si este tipo tiene contactos en los bancos, vamos a decir, tiene contactos en bancos en República Dominicana, es casi seguro que si está conectado con la trama del PSOE, pues él tiene información de sus cuentas bancarias en República Dominicana. Lo más probable, estoy deduciendo, ¿eh? Ojo, no estoy haciendo afirmaciones. Es que esas transferencias se hagan allí, de un banco de República Dominicana a otro de República Dominicana y él debe saber a qué banco ha llegado. Entonces, aquí, yo creo que dentro de un poco vamos a necesitar un corresponsal en República Dominicana porque la clave va a estar ahí, en lo que no sé, seguramente Juan Carlos o tú sabéis más de este asunto, no sé hasta qué punto este puede convertirse en un asunto de Interpol y requerir información a los bancos de la República Dominicana, que es lo que estaba haciendo la UCOR, supongo, ¿no? Sí, una gran idea pensar en un comunicador, un responsable en República Dominicana, me ofrezco, me ofrezco a la empresa. Señores, vamos a retomar la gota fría que no dana, recuerden, no le vamos a hacer el caldo gordo a la agenda 2030. La denuncia contra la AEMED por la gota fría cae en el juez del caso Oltra para que la investiguen. No hace falta que les cuente yo, ¿verdad? Mis queridos amigos, no es necesario que les cuente el caso Oltra. La denuncia contra el marido del cerdo que utilizaba centros tutelados de menores, como bien apuntaba Juan de Dios de Ávila al inicio del programa, para mantener relaciones con ellas y la señora en la casa, bendito sea Cristo. Bueno, pues en el caso Oltra ha caído esta denuncia del colectivo Manos Limpias interpuesta, les recuerdo el pasado 31 de octubre, contra la responsable de la Agencia Española de Meteorología, María José Rayo del Olmo, Emilio Arhueso y Miguel Polo de la Confederación Hidrográfica del Júcar por unos presuntos delitos de homicidio imprudente del artículo 142, por un presunto delito de imprudencia grave de lesiones en el artículo 152.3, ambos del Código Penal, y un delito de daños por imprudencia del artículo 267 del mismo Código, según el texto de la denuncia al que se ha tenido acceso. Vuelve a juzgado de instrucción número 15 de Valencia, señores. Bueno, yo la verdad es que ante tantas omisiones de servicio y de socorro, no me cabe otra cosa que pensar que han estado metidos en el ajo, porque una persona puede fallar, puede haber un mecanismo que falle, pero que fallen todos cuando están, con perdón, dándolos el peñazo desde hace no sé cuántos años, con la mínima brisa, y aquí yo creo que somos todos de Madrid, o vivimos en Madrid, sabemos perfectamente de lo que nos están viendo, que en el verano están cerrando el retiro porque haya una brisita, incluso por golpes de calor, cuando viene una cosa tan gorda como esta, que lo sabían en la embajada de Japón, que el gobierno japonés le dijo a sus ciudadanos que no pisaran Valencia esos días. El hecho de que estuvieran, bueno, todas esas horas sin avisar a los valencianos de lo que les venía de encima, yo, sinceramente, no se me ocurre otra palabra que llamarlo que esto es una conspiración. Y si hay, que había alguna duda, si en el caso improbabilísimo de que hubieran fallado todos y que a este le hubiera fallado y que no se hubieran enterado y tal, pero que estén tres días para ir a ayudarles, es que eso confirma absolutamente que lo han hecho todo a drede, que aquí ha habido un golpe, seguramente globalista, porque mi tesis es que, viendo que efectivamente el gobierno del PP participó de esa omisión de socorro, pues evidentemente tiene que haber algo, una institución por encima del Partido Socialista y el Partido Popular que les haya inducido a ambos o que les haya mandado una orden. Y esto va en el sentido de este miedo climatológico que nos están metiendo continuamente. ¿Para qué? Bueno, pues para abordar medidas restrictivas de la movilidad de los ciudadanos como se han adoptado en los pueblos de la periferia de Valencia. Repartiendo juego. Primero, Juan Carlos, que había pedido la palabra, inmediatamente para ti, Juan de Dios de Avila. Bueno, en la región de Valencia hay registros de grandes precipitaciones y riadas desde el siglo XI. En todo el Mediterráneo, si me permitas. Pero especialmente en esa zona hay registros de calamidades que han quedado escritas. En castellano antiguo, en el moderno y en ese medio pensionista. Por lo tanto, es que la gente que vive allí, o los registros, las autoridades, todos los que están allí ya saben lo que hay. Es una zona donde tiene el capricho, la meteorología, de descargar con una virulencia extrema y no avisa. La EMED yo creo que sí que hizo su trabajo, que es decir, oye, por la mañanita pronto dijo, aviso rojo, se esperan precipitaciones fuertes en esta zona y ya está. Es que no tiene que... No, no, eso no es cierto, Juan Carlos, tardaron muchas horas. A ver, yo tengo el testimonio, hay unos vecinos de Chiva que dijeron que ha empezado a llover desde las 7 de la mañana de ese día, pero con una virulencia tremebunda. Y los registros de todos esos funcionarios indican que no avisaron, que a las 7 de la tarde y a las 8 ya era horrible y pasaron muchísimas horas sin hacer nada. O sea, que eso no lo compro. La gente se ahogó y tenían el agua. Discúlpenme hasta aquí, hasta el cuello. A mí no me gusta perderme en lo general. Soy una contadora de historias y pondré el ejemplo de un hombre que murió en Paiporta, tenía un Alzheimer severo, eran las 6 de la tarde, el agua empezó a subir en una pequeña casa. La mujer de este hombre, que no le quedó más remedio que dejarle ahogar por la inacción de un gobierno criminal, terminó subiéndose a la planta alta de la casa. Una persona con Alzheimer severo, sabe usted perfectamente, saben ustedes, que no se puede mover. El agua hizo que flotaran todos los muebles de la casa y finalmente antes de las 7 de la tarde este hombre falleció. El testimonio de esta mujer es que nadie les había avisado. Es que ni siquiera había sonado la alarma esa todavía cuando ocurría eso. Pero quiero decir, la EMED honestamente yo creo que hizo su labor, que incluso el día de antes ya lo avisó. Señores, van a caer chuzos de punta. Yo no tengo que decirles dónde tienen que refugiarse, dónde tienen que refugiarse. La EMED solamente tiene que informar de esa previsión. Luego los que venían detrás no utilizaron esa información. Esta es la clave. Luego los de la confederación esta del JUCAR, dichosa. Vamos a ver, estos son responsables de no haber hecho el trabajo de prevención previo. Y aquí es donde entra la ministra Rivera. Es decir, tú tenías que haber acondicionado esos barrancos ya desde hace tiempo porque estaban los dineros y los proyectos aprobados ya para que eso se hubiera hecho desde hace años. Y no se hizo. Y claro, si tú no limpias los barrancos, si tú no acondicionas eso, pues cuando ocurre una precipitación como esta, pues bueno, es que habéis visto cómo están las playas. Habéis visto las imágenes de las playas. Todos los depósitos que hay ahí de maderas, ramas, bueno, enseres, de todo. Pero, o sea, claro, tú no puedes mantener el campo de esa forma. El campo hay que limpiarlo. Y ya no te digo nada a los barrancos. Ojo, el urbanismo salvaje que se ha hecho en esa zona. Si es que vive un medio millón de personas en una vaguada. Pero eso no se le ocurre ni al cama. Eso es la manteca, Rafael. Sinceramente. O sea, vamos a ver. Ahí ha pasado. Tú has dicho que ha habido riadas. Evidentemente es una zona, conocemos lo de la gota fría. Pero hay dos vecinos de Chiva, que fue ese lugar de donde baja toda esa ribera, que dijeron que ha estado lloviendo 20 horas seguidas, pero con una descarga. Y había una nube ahí que no se iba. O sea, sin ser un meteorólogo, eso no es normal. Porque las tormentas se mueven. Pero el hecho de que estuviera ahí fijándoselo ante tantas horas, ahí indica que ahí ha habido algo raro. ¿Tú qué estás sugiriendo? ¿Que alguien estaba manteniendo ahí la tormenta artificialmente? Por supuesto que sí. Eso existe. Existen patentes de manipulación del clima desde los años 60. Pero que se ha utilizado en los años 70 en Vietnam. Que hay... Juan Carlos, mírame a los ojos. En los años 90 se firma un tratado de la ONU para no utilizar las armas climatológicas. O sea, ¿para qué cojones con perdón van a firmar un tratado de no proliferación de las armas climatológicas si no existen? ¿Qué ha estado haciendo Marruecos con la siembra de nubes? Pero si eso ha salido en la página del tiempo.com. Justo un día antes. No, no, no. En septiembre. En septiembre había salido y le había sacado la razón. O sea, no me estoy inventando nada. China ha provocado la lluvia. En Arabia Saudita está nevando. Hay dos inviernos que ha nevado. Eso existe. Eso existe. Otra cosa es que no se quiera ver. Pero el proyecto Harp es una realidad. Estamos en el siglo XXI, por Dios. Estamos en el siglo XXI. Aunque fuera ese proyecto cierto, del que yo tengo mis dudas, no veo yo a estos mindundis en España, porque son una banda de mindundis, me da igual que sean globalistas o medio pensionistas, haciendo que esa nube esté ahí. Vale, te lo compro, Juan Carlos. Te lo compro. Te lo compro, y eso me da a mí la razón, porque eso viene de más arriba. Eso no es el PSOE. Por eso, ni el PSOE ni el PP. O sea, vamos a ver, un segundito. Esto es muy importante. Vamos a ver. Es que, ¿en qué cabeza cabe que si el PSOE comete ese error, el PP no se va a aprovechar de ese error para ponerse las medallas? Y viceversa. El hecho de que hayan cooperado por emisión quiere decir que hay algo por encima de ellos que les ha dicho que eso tenía que suceder así. Y si alguien me dice que esto es una tonta y lo que estoy diciendo, ojo, que el señor Víctor Dandama estaba negociando las vacunas el 17 de enero, cuando no había siquiera pandemia. O sea, hay gente que tiene información privilegiada. Pero no eran las vacunas del coronavirus. Ah, ¿no? Serán otras, porque esas no estaban ni siquiera… Pero que está hablando de la vacuna de los rusos. Efectivamente. De Sputnik. Claro que está hablando de esa. En enero. En enero. Si es que no había prototipos de nada en ese momento, Rafael. Serían otras vacunas. Por eso Rafa Pall decía que en lo gordo de Aldama, al principio del programa… Aldama ha estado metido en todo. Lo tenemos que ir viendo. Ha estado con el tema de las mascarillas, ha estado con el tema de las PCR, ha estado con el tema de la vacuna. Es una bomba. Es una bomba de relojería ese hombre lo que tiene que saber. Juan de Dios. Yo creo que para mí la explicación es mucho más sencilla. Es decir, la gota fría ha existido, existe y existirá. ¿Por qué le cambian el nombre a la dana? Espera, espera. Contéstame eso. No, 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 déjame. ¿Por qué le cambian el nombre? La gota fría es algo que siempre ha existido. Y la inutilidad humana también ha existido siempre. Mazón y el Partido Popular son inútiles. Inútiles. O sea, es un inútil. Es decir, una persona que desaparece, por cierto, una periodista bastante guapa, que está… Bueno, no sé, yo me voy a comer y siempre tengo el teléfono… En fin, que de vez en cuando estoy mirando a ver que me llega a mí del trabajo. No, y sobre todo no olvidemos… Es un inútil, es un inútil. Y ese señor que se disfraza de militar, este ciudadano, este cortesano… ¿El de la UME? El de la UME, el de la UME, Marcos. Lo vamos a conocer como el de la UME, si te parece. El de la UME. El de la UME. Le gusta disfrazarse, es muy cobarde y le gusta disfrazarse para aparentar que es un tío valiente. Este tío y el gobierno, teniendo los recursos, han denegado el auxilio. Escuchen a este escritor que estuvo ahí. Vamos a buscarlo. Porque dice que durante tres días hay lo único, no aparece nadie, y lo único que empieza a ver al tercer día son voluntarios, el pueblo español. Este cortesano, Marcos, que asciende, general de brigada, general de división y teniente general, en ocho meses, sin que haya guerra, es decir, pelota, pelota, porque nadie puede ascender en ocho meses semejante, son gente responsable de haber denegado el auxilio y que haya habido muertos. Y vamos a poner y a contar una nueva historia que lleva reclamando desde el inicio del programa Juan de Dios, es el estremecedor testimonio de Posteguillo, atrapado con un cadáver, dice, no vino nadie. El escritor ha relatado su vivencia personal en el Senado, retratando la crudeza de la gota fría y, sobre todo, el abandono de los primeros días. Además, estoy hablando del reconocido historiador y escritor Santiago Posteguillo, que ha conmocionado al Senado con su testimonio. Vamos a escucharlo. Estamos a unos 50 metros del barranco del pollo y se está desbordando. Y no ha llovido en Paiporta. Y nadie ha avisado. Lo impresionante es que en 13 minutos había un torrente brutal de dos metros de agua sin control, arrastrando ramas, árboles, coches, todo. Vimos a gente desaparecer en el agua. Nos acostamos sin luz ni agua pensando que, lógicamente, al amanecer estaría la Guardia Civil, estarían los bomberos, el ejército. Pero al amanecer no había nadie. Sí, había el cadáver en mitad de la plaza de una joven china, a la que yo recuerdo haberle comprado en su bar, en la plaza, alguna vez alguna botella de agua, pues cuando se me olvidaba comprar agua mineral, con la que algunas sonrisas he intercambiado, porque la mujer no hablaba mucho español, muerta. Y al lado su madre, velando el cadáver. Pero no había policía, ni ejército. No vino nadie en todo un día. Pero al segundo amanecer, vendrán. Amanece. No viene nadie. ¿Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿En España? ¿Siglo XXI? Al tercer amanecer, en el que no había nadie. En el que empezaron a llegar, cuidado, nadie institucional, voluntarios. Y arrastramos aquella maleta kilómetros y kilómetros por un espectáculo de devastación como no he visto en la vida, como no creo que la gente se imagina. Gracias a Dios, el pueblo es siempre diferente. Pero el pueblo con palas no puede. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar esa gente a las ayudas? ¿Cómo se puede ser, por favor, desde las instituciones tan miserable? ¿Cómo se puede ser tan miserable? No tienen idea de lo que está pasando la gente. Es realmente tremendo, es como si le arrancaran a una el corazón escuchando esta historia y tantas otras, un gobierno de criminales. estamos pagando a un gobierno de gestión criminal, no solo de ladrones y de puteros, que es lo de siempre. Se gastan nuestro dinero en putas, en drogas, en mariscadas, en comprarse pisos. Y estamos dispuestos a, como en tantas ocasiones, hacer la vista gorda. Pero no estamos dispuestos a olvidar la gestión criminal del gobierno de España. No estamos dispuestos. Una gestión criminal absoluta. Han denegado el auxilio debido a teniendo los recursos. Eso, Pedro Sánchez, para intentar sacar un rédito político. Este ciudadano Marcos, que va disfrazado de militar al mando de la UME. ¿El payaso de la UME? Sí, este persona cobarde, teniendo los medios. Es decir, no es una unidad de combate, es una unidad del ejército exclusivamente para catástrofes. Y cuando pasa en España, deniega el auxilio. Es que este señor infame, este Marcos, que va disfrazado de militar, es un cobarde y quiere ir, pues igual pasado mañana nos lo encontramos disfrazado de torero, de algo justo de lo contrario de lo que él no tiene. Es que esta gente son responsables de las muertes que podrían haber evitado habiendo empleado los medios que tenían precisamente para las catástrofes. Vamos a dar algunos datos a nuestros telespectadores que, para que recuerden, en el ojo del huracán se encuentra el teniente general Francisco Javier Marcos, en adelante el payaso de la UME, jefe de la unidad militar de emergencias. Muchas las declaraciones de este individuo durante la crisis han generado un intenso debate por sus aparentes contradicciones. Marcos sostuvo en una rueda de prensa que la UME no puede intervenir en ninguna emergencia sin el permiso expreso de las autoridades competentes, en este caso la Generalitat Valenciana. Sin embargo, en la misma intervención afirmó el de la UME que la UME ya estaba realizando labores de rescate en varias localidades cuando recibió el aviso oficial de la Generalitat. Estas afirmaciones contradictorias plantean interrogantes cuando menos sospechosas. Sí, bueno, vamos a ver. Es verdad que la competencia de la emergencia y no sé qué coño es de la comunidad autónoma, pero no impide ni a la ministra de Defensa ni al presidente del gobierno, nada les impide, incluso a un alto mando del ejército, mandar a sus soldados a socorrer a la población si está en peligro como era el momento. Es decir, todos esos cuarteles que había en... No hablo de la UME, no hablo de la UME, aquí había que mandar lo que fuera. Todos los cuarteles que había en la zona de Valencia se les podía haber dado orden de que fueran allí. Es verdad que los que conocemos un poco el tema militar no es tan fácil movilizar el ejército. O sea, no coges y dices, venga, haces así y se mueve todo quisqui para allá con la maquinaria. Un momento, Juan Carlos, discúlpame. Hay una base, corregidme por favor, hay una base cercana a Valencia donde hay unos helicópteros de gran capacidad. Perdona, María José, es que han salido los soldados a hablar y tenientes. Han dicho, nosotros estamos preparados del minuto uno para salir. Estábamos mordiéndonos las uñas. ¿Qué coño es eso de que tenían que...? No es difícil. Vamos a ver... Los voy a tener que lavar la boca con el día todos, vaya tan noche que me estén saliendo. No es lo mismo despegar un helicóptero, que sí, que yo no te digo que no se haga, que llevar allí la maquinaria... Pero es que están preparados para eso, para las emergencias. Precisamente porque están preparados para las emergencias es que saben cómo montar un hospital de campaña. Están preparados, ese es su trabajo. Cuidado, cuidado que el que conocemos un poquito el tema militar sabemos de qué hablamos. Pero aún así se podía haber dado orden de que se movilizaran, aunque fueran andando con los helicópteros de su puta madre. Porque solo con que hubiera aparecido uno en esa plaza, con que aparezcan 10 o 12, ya este señor podría haber dicho... No había amanecido y había venido alguien ya. Pero es que no amaneció y no había nadie. Vamos a aclarar por qué no mandó Pedro Sánchez el ejército a Valencia. Lo que no ha querido es que el ejército recibiera un aplauso de la ciudadanía. Habría habido un problema. Los socialistas, la izquierda en general, quieren mantener un recuerdo negativo del ejército. Y esa eventualidad, esa catástrofe, el hecho de que hubiera ido el ejército, hubiera salvado vidas, hubiera ayudado a los valencianos, habría hecho que la opinión pública cambiara su opinión por el ejército. Y por eso los han mantenido los cuarteles. Esa es la única razón. Esa es una razón política. El problema es que pidiendo... El ejército, perdóname, estaba preparado para entrar la noche famosa del 29 de octubre, que es la pregunta que nos venimos formulando en esta casa, especialmente en la huella del crimen, cada día como un mantra, por qué en la madrugada del 29 al 30 de octubre de 2024 el ejército español no estaba desplegado en Valencia. Estoy hablando en la madrugada. No estoy hablando al día siguiente. Estoy hablando a la una de la madrugada. Estoy hablando de... frisando el 30, incluso antes. ¿Por qué no estaba el gobierno? Perdón, ¿por qué no estaba el ejército? ¿Por qué verdaderamente no le gusta la foto a Sánchez? ¿Queréis decir que este gobierno ha dejado morir a nuestra gente por una foto que no quiere conocer? Entre eso y el momentazo que ha partido el rey de España de haberse puesto al frente de los cuatro ejércitos a salvar vidas. Qué pena de país. Qué pena, qué gran oportunidad ha perdido Felipe VI de pasarse por el forro al gobierno. Sí, señora. Yo creo que el ejército, los mandos que había allí, pidieron autorización para salir. El problema es que o recibieron la orden de no salir o sencillamente no recibieron contestación. Es decir, el Ministerio de Defensa, Margarita Robles, es responsable junto con su cortesano, este tío, este cortesano que se disfraza, Marcos. Este cortesano son responsables, pero son responsables de que haya muerto gente. Es decir, ¿y por qué han hecho esto? Pues porque dicen, la comunidad valenciana la gobierna el PP y como tienen un ratoncito inútil que es mazón, pues que vaya en contra del Partido Popular, que lógicamente va en contra porque tiene un ratoncito, un tío que se muere de miedo tener que decidir, tener que tomar las decisiones, se muere, se muere de miedo, o sea, es un inútil, mazón es un inútil. Entonces, el Partido Socialista dice, bueno, pues que muera gente porque se lo van a achacar. Es increíble, es decir, por un juego partidista asqueroso y repugnante de Pedro Sánchez y de cortesanos como este tío Marcos. Pero es que, perdona, Juan, no estoy hablando de mí. Este que se disfraza, es que le gusta disfrazar. El payaso de la UME. No, Juan, esta vez discrepo de ti, pero si es que precisamente a lo que les hubiera interesado a ambos partidos es entrar ahí y salvar vidas. O sea, ha sido el contrario. Han contribuido ambos a la catástrofe. Rafa, tú eso lo piensas. El PSOE se hubiera podido poner una medalla, el PP se hubiera podido poner una medalla. O sea, si ninguno de los dos lo ha hecho es porque estaban coaligados ahí. El PP, tú estás pensando eso del PP porque tú si te encuentras en esa situación, o sea, tú imagínate que estás en Payporta y de repente puedes ayudar a alguien a que no se ahogue, lo vas a hacer. Sin embargo, este ratoncito, mazón, se mueren de miedo teniendo que arriesgar algo. Cierra a Bermejo. Pero ¿qué arriesgaba? ¿Qué arriesgaba? No, te cierro. No, es que el sistema está corrompido porque la competencia de esto no tiene los medios para esto. Esa es la realidad. Entonces, como aquí no hay un mando claro, como no hay un mando único para gestionar catástrofes... Eso es lo que pretende hacerte creer. Es decir, Sánchez, si yo hubiera sido Sánchez, declaro el estado de alarma desde, ¿dónde estaba? Estaba en la India. Lo declaro inmediatamente. Entre paréntesis, qué curioso que estaba afuera, ¿no? Y punto, porque es que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque el que tiene el músculo, el que tiene el músculo para semejante catástrofe... Y la obligación. Esa es la administración central, joder. Qué curioso que estuviera afuera Pedro Sánchez. Porque esa es la clave. Pero este estado autonómico, esto es un bluff, es un fake. Porque les estás dando a ese pequeño, dices tú, a ese inútil, a ese golfo, a ese putero, a ese le estás diciendo que tiene que gestionar una catástrofe y no tiene medios. Y encima está en golfo que no le pide públicamente al gobierno que declare el estado de alarma, que es lo que tenía que haber hecho. Es que él estaba alarmado con la periodista. ¿Quién en el Congreso de los Diputados iba a haberle luego no refundado el estado de alarma? Refrendado. Pero tú fíjate la inutilidad y la responsabilidad, que yo creo que es criminal, penal, vamos, de Teresa Rivera, que es la responsable de la cuenca. Y ahora comisaria. Y está ausente, pues está preparando un examen para ser comisaria en la Unión Europea. Y que no aparece en tres semanas. Es que estamos rodeados de gente verdaderamente inútil. Ojo, Teresa Rivera no aparece hasta ayer. O sea, está indocumentada. O sea, esta persona que en la empresa privada estaría en la calle hace tiempo, por inútil, no ha comparecido, no se le ha visto el pelo, no solamente son delincuentes y criminales que han llevado a la muerte a españoles, sino además, es que, además de inútiles, es que sois puñeteras ratas. Perdona, María José, no solo eso, sino que encima la promocionan. Y se va a la NBA, se va a la Comisión Europea. Otra, como les decía, por justicia poética, más que en la cárcel, yo le prefiero ver en el fondo del mar. En fin, ponemos punto final. Despedimos también. Damos más tiempo a nuestro queridísimo Juan Carlos Bermejo para que disfrute de esta tarde de viernes. Muchísimas gracias, querido, por estar con nosotros. Recuperamos enseguida para ocuparnos del último bloque del programa que viene calentito para no perder la costumbre, pero permítanme que les lleve a un lugar que les va a encantar, en los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria, saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente... perdón, acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida, ya lo saben, es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid, reserva tu mesa. Hoy mismo regresamos enseguida. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación, mediaciones legales y efectivas, cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.